7 de la mañana a las 6 en las Islas Canarias, muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible es la mañana de Federico en ese radio. Hoy es viernes 18 de marzo y comienzan las vacaciones para muchos, entre ellos Federico Jiménez de los Santos, el director de este programa que se toma unos días de descanso. Así que, en este caso, como suele ser habitual, Isabel González y yo, aquí presentes, vamos a informarles, mantenerles puntualmente informados, por supuesto, junto con todo el equipo de la mañana de Federico. Estos días en donde la información parece que poco a poco va tomando otro ritmo, parece que eso de congelar la estación hasta nueva orden está surtiendo efecto. Y enseguida se lo vamos a contar, ¿y por qué? Porque forma parte de las estrategias de algunos partidos y, entre otros, por ejemplo, el partido que está en el gobierno, el Partido Popular, que directamente ha criogenizado el Parlamento, el Congreso. Enseguida, como les dimos, se lo vamos a contar. Hoy es importante estar muy pendiente del tiempo, son muchos los que cogen las vacaciones y, bueno, todos estaremos pendientes del cielo. Hoy habrá cielos nubosos en buena parte de la península, también en Baleares y esta, según nos dicen, va a ser la tónica general en toda la Semana Santa. Las precipitaciones van a comenzar en Galicia, también se van a extender a lo largo del día en el resto de la Cornesa Cantábrica, en Extremadura, en las dos Castillas y en toda la zona de la Cuenca del Ebro. Sube la cota de nieve entre los 1.200 y 1.400 metros en la cordillera Cantábrica y también en el sistema central. En estos momentos en Madrid hace frío, estamos a 3 grados, aunque hoy la máxima será de 15, una jornada, bueno, semejante a la de ayer. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, la verdad es que muy agradable. Y la mínima estará en Vitoria con un grado bajo cero. Como siempre, como todos los días, no se me olvida, nos pueden seguir a través de Libertad Digital Televisión y, por supuesto, también a través de Viral Televisión, que les ofrece los mejores contenidos de radio. También emitimos su programa en la General Televisión en todo Aragón y, por supuesto, en Zaragoza. Así que si lo que ustedes prefieren es la tele, también nos pueden seguir. Si alguien pensaba que la crisis de Podemos a estas alturas estaba solventada, mandando a casa al que hasta hace unos días era el número 3 de la formación, Sergio Pascual, probablemente un desconocido para todos ustedes, pero, bueno, un capillita, un fontanero, según era conocido entre sus amigos, y que fue, bueno, pues mandado, enviado, entre otros, a Andalucía, bueno, pues en ese proceso de negociaciones que les estuvimos aquí contando. Si alguien pensaba que retirándole se acababa la crisis en Podemos, desde luego estaba equivocado. Pablo Iglesias reúne a sus varones, a los que ellos denominan secretarios generales de la organización, esta tarde va a ser esa reunión para, entre otras cosas, pues buscar su apoyo y reafirmarse en el liderazgo del partido. Con Rafa Mayoral e Irene Montero como fieles escuderos, Iglesias va a reivindicar ante los suyos todo aquello que exponía de forma clara en esa carta cursi, pero desde luego muy interesante, dirigida a la militancia y que no era otra cosa que el poder absoluto de una estructura totalmente jerarquizada. Digo, interesante para saber cómo se estructura el cerebro de este personaje y cómo piensa realmente cuál es la idea que tiene de partido. En el encuentro no va a estar Íñigo y Rejón, y esto es importantísimo. Luego a ver si tenemos ocasión de hablar con nuestra compañera Miriam Muru para que nos cuente más detalles sobre lo que puede o no puede suceder al respecto. Él continúa callado y, según varias informaciones, preparando un plan B para no perder el poder que tiene dentro de Podemos. No sabemos si asaltar el poder dentro de la formación, pero desde luego que está en su casa leyendo tranquilo, eso no nos lo creemos. Nos creemos más la opción de que está, bueno, pues nos imaginamos que utilizando todo lo que tiene a su alcance y todos los compañeros que estarían más con su manera de pensar o con su idea de partido que tiene para elaborar ese plan B. De momento, hoy lo que cuentan algunos diarios es que quiere pactar el nombre del número 3 de la formación con Pablo Iglesias. Quiere un hombre o una mujer de consenso. Y si alguien está pensando en un hombre o una mujer de consenso, desde luego esos no son ni Rafa Mayoral ni Irene Montero, que como les digo son los fieles escuderos a día de hoy de Pablo Iglesias. Ayer la pregunta era la misma para todos, la respuesta era parecida. ¿Va a dimitir Íñigo Errejón? Errejón no está ausente, Errejón está trabajando, estando al frente de la Secretaría Política y llevando a cabo sus tareas de la mejor manera. No, no va a dimitir y no sé cuál es el motivo que podría suscitar esa pregunta. ¿Qué va a pasar con Errejón? Pues que es un magnífico responsable político, un magnífico responsable de la Secretaría Política y que ahí está. Bien, luego a partir de las ocho vamos a ver si podemos añadir a todos estos comentarios, estas respuestas escuetas y claras, pero de un mismo bando, las de por ejemplo Teresa Rodríguez y Echenique, más de una otra facción de Podemos. El otro día contaba Teresa Rodríguez, la andaluza, que son no una familia, ni dos ni tres, sino cien, cien maneras de ver y de entender la formación y eso hace muy complicado el funcionamiento de la misma. De momento, Podemos se desploma en las encuestas y además se desploman las encuestas que podrían darle las mejores opciones o los mejores resultados. Ayer, por ejemplo, conocíamos un sondeo que hacía Prisa, que hacía la cadena SER. Y es que precisamente esa intención de Errejón de llegar a acuerdos con el Partido Socialista para llegar al Gobierno y evitar así las elecciones está en el fondo de esta crisis que esta tarde, como les digo, va a vivir otro capítulo. Pablo Iglesias sería más partidario de acudir a unas nuevas elecciones el próximo 26 de junio mientras Errejón lo que quiere es alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista. Y atención porque Pedro Sánchez está utilizando la crisis en Podemos, eso ya nos lo avanzaban hace unos días todos aquellos que estaban siguiendo la ronda de conversaciones, que es lo que buscaba precisamente el Partido Socialista, esa ruptura dentro de la formación morada para conseguir esa abstención, está utilizando a Podemos para alcanzar ese acuerdo. Y anda suelto por Bruselas y pide ayuda. Y además se la pide nada más y nada menos que Alexis Chipras. He's very hard es el sonido de esa conversación que mantenía Pedro Sánchez con Chipras. Le decía el líder socialista sobre Pablo Iglesias. Él es muy duro, está en una posición muy férrea. Le pide que interceda para desbloquear la situación. Voy a decir al señor Chipras que le pida al señor Iglesias que se ponga del lado de aquellos españoles que están sufriendo la crisis, la desigualdad y las políticas de austeridad que está practicando el Partido Popular y en consecuencia que desbloquee la situación y que permita que tengamos un gobierno de cambio. Bueno, lo que no sabemos es si Chipras tendrá mucha influencia o no sobre Pablo Iglesias que ya públicamente le rechazaba los recientes actos públicos que tuvieron durante la campaña electoral. Luego van a escuchar la reacción de Mareno Rajoy porque cuando le comentaron al presidente del gobierno en funciones que Pedro Sánchez había pedido a Chipras que intercediese para desbloquear la situación, la verdad es que el que se quedó totalmente bloqueado fue Rajoy. Fue Rajoy, luego le escucharán. Él debe estar muy preocupado por la parálisis del gobierno y desde luego de la vida parlamentaria. Más que preocupado, ocupado para que eso suceda. Y es que claro, imagínense ustedes dos meses hasta que sean las nuevas elecciones, si es que finalmente se desarrollan, con una oposición en bloque haciendo control al Ejecutivo y a cada uno de los ministros que siguen en sus departamentos, eso sí, cobrando, pero sin hacer absolutamente nada. Dos meses de control y control y control al gobierno, a cada una de las carteras con toda la oposición en bloque. Bueno, pues eso es lo que trata de evitar precisamente el partido en el gobierno y se ha liado una en el Congreso tremenda. Ayer tenía que haber comparecido Morenes, el responsable de la cartera de defensa, y por allí no apareció. Bueno, Pachi López está enfadadísimo, amenaza con acudir al Constitucional y Soraya Sánchez de Santa María, que hoy de nuevo saldrá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, bueno, pues elaboraba un documento amplio en donde ella trataba de justificar por qué el gobierno no está sometido a ningún tipo de control cuando está en funciones. A Illón, que es su fiel escudero, trataba también de explicarlo y respondía de esta manera a Pachi López. Un gobierno, si no tiene la confianza de la Cámara, no puede ni debe someterse a ninguna actividad de control. Creo que cada institución debemos defender nuestras competencias desde la razón y cuando no hay acuerdo, por las vías legales. Bueno, y como comentaba ayer el director de este programa, Federico Gémenes Los Santos, pero los ministros siguen cobrando en sus ministerios, ¿verdad? y siguen ahí. Bueno, pues entonces habrá que controlar porque si no, esta inacción puede ser letal. Obviamente, a nadie se le escapa el interés político y el interés electoral que hay detrás de esta situación, tanto por parte del Partido Popular que está en el gobierno y trata de congelar el Parlamento y así entorpecer esa vida parlamentaria como por parte de los grupos de la oposición que ven una oportunidad para dejar al descubierto algunas cuestiones. Es un tema muy de tertulia, a partir de las ocho y media lo trataremos, pero hoy también tenemos novedades, como no, sobre los casos de corrupción. Eva Borox, la número 3 de Ciudadanos en Madrid, que recordarán, estuvo anteriormente en el Partido Socialista, ha dimitido por la Púnica. También tenemos novedades sobre los ERE, lo que les advertíamos. Comienza ese goteo de las desimputaciones y de momento ya hay confirmadas 12. 12 personas que estaban imputadas en el caso de los ERE han sido desimputadas. Y sobre esa desconexión, más conectada que nunca, la de Cataluña, el efecto de guindos tiene ya su primera consecuencia en forma de millones y millones que va a dar hoy mismo Hacienda a Cataluña. En este punto vamos a iniciar el repaso por las noticias del Santander. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y con Maite Loureiro. 1, 2, 3 y aumentamos la plantilla. 1, 2, 3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 pymes de Banco Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, el 2 y el 3% de bonificación en pagos mensuales y condiciones preferentes en TPV 1, 2, 3 pymes, en tarjetas 1, 2, 3 pymes y en financiación. Para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 pymes. Banco Santander. Cristóbal Montoro y Oriol Junqueras se reúnen mientras en Cataluña sigue adelante la creación de una Hacienda propia. A pesar de que Oriol Junqueras presume de la solvencia de la comunidad autónoma fuera de nuestras fronteras, ha solicitado 1.050 millones de euros de los que Montoro adelantará 350. Además, Junqueras quiere que los intereses de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica vayan al 0%. El líder del PP en Cataluña era el encargado de anunciar la ayuda al gobierno catalán. Gobierno de España está en condiciones de poder adelantar 350 millones de euros hacia Cataluña mañana, siempre y cuando, repito, porque es importante, ese dinero vaya destinado a servicios sociales. Por tanto, se desmonta, se desmonta, mañana se va a desmontar con toda seguridad la falacia, se va a desmontar el escenario ficticio que están vendiendo los independentistas de que el gobierno de España no quiera ayudar a Cataluña. Bueno, Oriol trataba de salir del paso después de las críticas que recibió, entre otros, por ejemplo, por parte del ministro del Interior, después de ese comunicado en donde criticaba duramente el que de Guindos hubiese trasladado y hubiese desviado su avión procedente de Bruselas a Cataluña precisamente para reunirse con Oriol Junqueras para tratar esta cuestión. Recordarán ustedes, lo contábamos la semana pasada, emitía un durísimo comunicado el Partido Popular de Cataluña y posteriormente salía al tromba el Partido Popular en Madrid con el ministro del Interior, que forma parte también del Partido Popular de Cataluña a la cabeza diciendo que eso no se hace y que los trapos sucios hay que lavarlos en casa. Y todo esto lo decía en una entrevista el ministro del Interior. En fin, pues al vio la haciendo ayer y saliendo por donde podía salir. El caso es que hoy será una de las cuestiones, ese encuentro entre Montoro, que está desaparecido desde hace unos meses, y Oriol Junqueras, y ese goteo de millones que empezará a partir de ahora a desviarse a Cataluña, cuando desde Cataluña están ya poniendo en marcha la desconexión. Y ayer mismo en el Parlamento se trataba esta cuestión de la hacienda propia. Bien, lo que no está desde luego paralizado es la generalidad. Allí no se ha paralizado, allí siguen, aunque luego llegan a Madrid con otros mensajes. Pero lo que sí que está paralizado es el Congreso. Y claro, uno se pregunta, por un lado, varias cuestiones. Primero, si el Gobierno puede hacer lo que está haciendo. Es decir, no comparecer en esas comisiones cuando se llama a los ministros a que den explicaciones, o cuando al propio presidente del Gobierno se le piden explicaciones sobre esos consejos europeos. Eso lo puede hacer el Gobierno. Y luego, por otro lado, porque no existe un antecedente al respecto, ¿puede el Parlamento recurrir al Constitucional y esto va a servir de algo? Si dentro de dos meses hay unas elecciones, bueno, todas estas cuestiones estarán sobre la mesa de la tertulia a partir de las ocho y media, pero esto es lo que sucedió ayer y lo que puede suceder a partir de ahora, en los próximos minutos, en los próximos días, debido a las actuaciones que se anuncian. Eso sí, hay un encuentro esta tarde, hay Johnny Pachi y López se reúnen a ver qué es lo que sucede, si se paralizan estas amenazas o si siguen adelante. Toda la oposición en el Congreso, encabezada por el PSOE, denunciará al Gobierno ante el Constitucional por intentar ganar tiempo de cara al horizonte electoral paralizando la vida parlamentaria. Pedro Morenés escenificaba la estrategia del Ejecutivo negándose a comparecer en la Comisión de Defensa del Congreso. La denuncia de los grupos no saldrá adelante por falta de tiempo. No podría ser aprobada hasta después del 2 de mayo, fecha en la que se disolverían las Cortes en caso de no haber investidura. Los grupos alegan que el hecho de que el Gobierno esté en funciones no le exime de sus responsabilidades. El Ejecutivo responde a la Cámara que, al no tener su confianza para la investidura, no está obligado a explicarse y Sánchez acusa a Rajoy de bloquear las instituciones. Pachi López se ha propuesto mediar para evitar cualquier guerra y se reúne hoy con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Escuchamos a Pachi López, Pedro Sánchez y Ayllón. Debemos hacerlo sin abrir guerras institucionales, sino que el objetivo tiene que ser clarificar estas cosas porque nos vendrá bien a esta Cámara, a las futuras. La responsabilidad es del Gobierno de Mariano Rajoy, que no quiere dar la cara como siempre, pero también la responsabilidad es de aquellos que con su bloqueo contribuyen a que España no tenga un Gobierno con plenas capacidades, en plenas funciones. Un Gobierno, si no tiene la confianza de la Cámara, no puede ni debe someterse a ninguna actividad de control. Bueno, pues esto es lo que decían ayer los diferentes representantes, tanto el presidente del Congreso como por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Escucharemos de nuevo hoy, a su hora ya saben de Santa María, que saldrá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a ver qué es lo que tiene que decir. Pero, insistimos, ellos siguen cobrando en sus puestos. Entonces, bueno, si no van a comparecer, si no van a dar explicaciones, que también habrá un paréntesis en esta cuestión. Corrupción. La semana pasada, cuando se hablaba de la púnica, salía a relucir el nombre de una representante de Ciudadanos, Eva Borox. Recordarán ustedes, procedente de Valdemoro, del Partido Socialista, cuando se juntan estas dos combinaciones, Valdemoro, Partido Socialista, la verdad es que todo el mundo se echa las manos a la cabeza, incluso solamente con escuchar la localidad, el nombre de la localidad madrileña. El caso es que ha acurralado ya de una manera, bueno, descarada el representante de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Imaginamos que mantendría una conversación con Eva Borox y le diría que ya no tiene más solución, que tendría que dimitir de su puesto. Y esto es lo que hizo la representante de Ciudadanos. Ayer salí a dar explicaciones, posteriormente lo hacía también Aguado, bueno, pues diciendo que la situación en el partido es la que es, que la actuación de Eva Borox es ejemplar y que en este caso en Ciudadanos no hay lugar a la duda. Pero bueno, es un caso de corrupción de los muchos que les estamos contando estos días y de los que vamos a contarles a partir de hoy. Luego haremos una entrada también en Andalucía, porque aparte de la Semana Santa, van a vivir también la Semana Santa especial y con especial fervor, todos aquellos desimputados en el caso de los ERE, al cual vamos a dedicar hoy un tiempo especial. Pero como les digo, la noticia salta ayer en la Asamblea de Madrid cuando Eva Borox comparecía para decir que dejaba el partido debido a la pública. La número 3 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Eva Borox, ha dimitido a última hora de la tarde, acusando a la Sexta de hacer una campaña en su contra. La cadena hacía públicas unas fotografías y unas informaciones que vinculaban a Borox y a su marido con la trama púnica durante su etapa en el PSOE de Valdemoro. Unos hechos que ocurrieron hace 15 años, un año antes de que Rafael Simancas expulsara a Borox del PSOE. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado tacha la decisión de la que fuera su número 3 de ejemplar. Durante los últimos días me he visto sometida a una persecución mediática, innecesaria, y que no merezco por parte de ningún medio de comunicación que ha hecho una causa personal contra mí. Yo creo que la decisión personal de Eva Borox de dimitir, de entregar su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, es una decisión que le honra, a pesar de no estar imputada ni investigada. La juez de los seres María Núñez archiva las acusaciones en el caso de los seres de 12 empresarios porque los delitos han prescrito. Acata así la petición de la Fiscalía que considera que si las cantidades sustraídas son de menos de 450.000 euros, deben prescribir a los 10 años. Sin embargo, la suma total del dinero defraudado por estos 12 empresarios asciende a 1.200.000 euros. La magistrada ha citado a declarar a seis nuevos imputados el próximo 26 de mayo. Bueno, y estaríamos en el primer paso de lo que muchos opinan que puede ser una desimputación masiva, porque después de estos 12 empresarios pueden venir otros tantos. Algunos piensan que la jueza lo que está poniendo en marcha es una especie de plan B para, debido a la imputación de una responsabilidad civil a estos empresarios, se recupere el dinero. Pero está por ver qué es lo que sucede. A todo esto, también otra cuestión que nos planteamos es de qué sirvió o de qué ha servido la no declaración de los expresidentes de la Junta de Andalucía el otro día en los juzgados de Sevilla. De todo esto vamos a hablar a partir de las 9 y cuarto con Dolores López, que es la secretaria general del Partido Popular en Andalucía. Con ella charlaremos de lo que sucedió esta semana con esa no declaración de los expresidentes de la Junta y sobre todo del papel en el que queda Susana Díaz, después de ver a sus mentores, podríamos llamarlos así desde luego, en los juzgados, negándose a declarar y además acusando al Partido Popular de una campaña para que ellos pasen la pena del telediario y eso les cueste políticamente a los socialistas. Luego, como les digo, vamos a dedicarle más tiempo a esto, como a lo que está sucediendo en el Partido Popular de Valencia, donde algunos dicen que Rita Barberá ya está liderando una rebelión del grupo de los imputados. Luego, a partir de las 7 y media, se lo contamos. Pero, volviendo otra vez a las negociaciones, a ese postureo, nos quedaba por escuchar a Mariano Rajoy después de que le comentasen que había pedido a Pedro Sánchez la intervención de Chipras para desbloquear la situación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, es decir, entre los socialistas y Podemos. Escuchen lo que decía el presidente del gobierno Funciones. Realmente es que no se me ocurre ningún calificativo para definir de alguna manera eso. Y, por tanto, como no se me ocurre nada, casi que no digo nada. Creo que es lo más prudente. Bueno, pues se quedó paralizado, como lo acaban de escuchar. Bueno, otros apuestan por ese acuerdo entre los grupos de izquierda y uno de los últimos que se ha pronunciado es el responsable, el representante de Izquierda Unida. Para Alberto Garzón, la única opción que queda para evitar las elecciones es un acuerdo entre los grupos de izquierdas. El representante de Izquierda Unida cree que el pacto entre socialistas y ciudadanos habría que modificarlo de forma sustancial y no encuentra sentido a reunirse con Rivera en este momento. El líder de la formación naranja, por su parte, ve con buenos ojos el resultado de las últimas encuestas. Sí que es verdad que hay una cierta tendencia en todas las que se publican, que es que la gente está valorando positivamente la capacidad de diálogo y de acuerdo y está valorando que nos pongamos a trabajar. Y creo que algunos están saliendo perjudicados del inmovilismo o del reparto de sillas. Yo creo que el debate en España no es hoy quién es el presidente o el vicepresidente de España. Bueno, pues esto es lo que decía ayer Albert Rivera después de ver las últimas encuestas en donde, desde luego, en todas las tendencias que Ciudadanos suma y en todas las tendencias que Podemos directamente se la mete. Y lo que comentábamos hace unos instantes, en aquellas en donde se supone que Podemos podría obtener unos resultados mejores, como por ejemplo las elaboradas por los medios del Grupo Prisa, es donde el batacazo es, desde luego, aún mayor. También lo comentaremos en nuestra tertulia a partir de las ocho y media, pero ahora a las siete y veintidós minutos. Rubén Fernández, buenos días. Es el momento de dirigirnos a la Dirección General de Tráfico en un día importantísimo en las carreteras. Mucha precaución, lo primero que les tenemos que pedir a todos nuestros oyentes, pero cuéntanos, hasta ahora, ¿qué podemos contarles? Bueno, pues de momento puedo contar que Madrid es un día tranquilo, si hay algunos problemas en el nudo de Manoteras, llegan algunos tramos de Santa María de la Cabeza. Vamos a la DGT un día, como dices, muy movido, porque a las tres de la tarde comienza la operación salida de Semana Santa. Se esperan catorce millones y medio de desplazamientos, un millón más que el año pasado. Sepamos cuál es la situación en estos momentos. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días. Muy buenos días. Son las 6 y 32 minutos de la mañana, las 6 y 32 minutos en las Islas Canarias, continúan en la sintonía de Es la Mañana de Federico. Esto es radio, les estamos informando desde las 6 en punto, en una jornada en la que muchos de ustedes seguro que inician sus vacaciones de Semana Santa aquí en Es la Mañana de Federico. Federico Jiménez de los Santos las inicia en breve y, bueno, vamos a estar con todos ustedes, así que no nos abandonen. Van a estar desde luego puntualmente informados con Isabel González y con todo el equipo desde la Mañana de Federico, como siempre, hasta las 12 del mediodía. Hoy, importantísimo el tiempo. Nos avisan que va a ser una Semana Santa, bueno, pues un poco irregular, como prácticamente casi todas, pero los cielos hay que controlarlos. Hoy van a estar nubosos en la mayor parte de la península y en Baleares y las precipitaciones se van a dejar sentir y notar en Galicia y en toda la zona cantábrica, sobre todo a lo largo que vayan pasando horas y acumulando horas el día. En Extremadura, en las Dos Castillas y también en la Cuenca del Ebro va a llover. La cota de nieve sube, aunque eso sí, los esquiadores y los amantes del esquí tendrán también su oportunidad en esta Semana Santa, seguro, entre los 1.200 y los 1.400 en la cordillera cantábrica y en el sistema central. En estos momentos en Madrid estamos a 3 grados, hoy la media será de 15, una jornada parecida a la de ayer, la máxima en un destino vacacional por excelencia en la Semana Santa, Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, hoy se impone 21 grados y la mínima en Vitoria con un grado bajo cero. Bien, suceden muchas noticias, más cuestiones. Ayer, desde luego, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid dio un recital los jueves para todos aquellos que siguen la información regional en la Comunidad Autónoma de Madrid es, desde luego, una fuente de inspiración absoluta porque entre rueda de prensa, rueda de prensa de Rita Maestre y la Asamblea de Madrid la verdad es que son muchas las noticias. Atención porque ayer se producía una votación, una votación importante en la Asamblea de Madrid y tres diputados del Partido Popular, es decir, tres diputados del grupo de Cristina Cifuentes votaron en contra de lo que allí se pretendía sacar adelante que es los vientres de alquiler, la maternidad subrogada que es un asunto controvertido, polémico, donde los haya y siempre muy para el debate. Bueno, pues tres diputados votaron en contra y ya son muchos los que opinan que no tiene el control absoluto sobre su formación Cristina Cifuentes. Se está hablando ya del poder de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, de los aguirristas que podrían estar dentro del grupo, en fin, para mucho también ha dado esta cuestión. Y los Oscars de Bollywood. Hoy en libertadigital.com tienen una crónica estupenda de lo que puede suceder en Madrid en las previas de las elecciones generales, porque se celebran en la víspera de las elecciones si es que finalmente se llegan a celebrar, y lo que hay detrás de la organización de los Oscars de Bollywood que es esa organización volátil que ha pasado por diferentes países del mundo pero que nunca se celebra en la India y será por algo, ¿verdad? Bueno, pues también se lo vamos a contar. Vamos ya con esas noticias que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro y con Rubén Fernández. Tres diputados del Partido Popular madrileño cercanos a Esperanza Aguirre se negaron a votar a favor de la maternidad subrogada propuesta por Ciudadanos y apoyada por Cristina Cifuentes. Luis Peral votó en contra y Regina Plañol y David Pérez se ausentaron de la votación. La propuesta fue finalmente rechazada por 64 votos en contra y 62 a favor. En Madrid, PP y Ciudadanos investigan a los organizadores de los Oscars de Bollywood y denuncian que el ayuntamiento vaya a pagar un millón de euros a una empresa acusada de estafa y negligencia. La oposición en el consistorio y el gobierno de Cifuentes no se fían. La portavoz en el consistorio, Rita Maestre, defiende el evento. El Partido Popular denuncia que la empresa está en no sé qué tipo de problemas. Bueno, pues es una denuncia del Partido Popular que no hemos entrado a valorar porque en todo caso se trata de cuestiones que no suceden aquí en España ni que tienen que ver con el contrato que está desarrollando con la relación que tiene el Ayuntamiento de Madrid para la realización de este evento. Desde luego, a los de Podemos, siempre y cuando no tenga que ver con lo que sucede en España, no les importa absolutamente nada. Bueno, ellos están financiados por el régimen de Irán. ¿Qué más les da, no? Que ahorquen a lo mejor a mil personas al año un régimen sangriento si luego a ellos les financian. ¿Cómo sucede fuera de España? Pues no pasa nada. Bueno, pues esto es lo que sucede con los Oscars de Bollywood. Como les digo, en libertaddigital.com tienen todos los detalles de la empresa que lo organiza y lo que hay detrás de esa empresa. En Valencia, atención porque Rita Barberá podría estar preparando una rebelión del grupo de los imputados, de los nada más y nada menos que nueve concejales imputados por la operación Taula y eso que el décimo no se le imputó porque no estaba. Estaba enfermo, de vacaciones, no recuerdo bien, pero bueno, nueve imputados. Eso es lo que hoy comentan varias informaciones y que en el Partido Popular, por otro lado, estarían trabajando la manera en la que pueden obligar de cara a las próximas jornadas a todos estos ediles a entregar su acta. Bueno, esto es lo que sucederá en los próximos días. Veremos a ver en qué queda. Rita Barberá, todavía jefa de los nueve ediles imputados en la operación Taula, les pide que actúen en bloque y que se nieguen a dimitir. Se aferra así a los estatutos del PP que permiten a los concejales mantener su acta hasta que se abra juicio oral. Sin embargo, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que ya ha advertido uno a uno a todos los ediles que cumplan el pacto al que llegaron con ella hace 30 días. Dimitir cuando se conocieron los detalles del caso que salieron a la luz el pasado lunes. De lo contrario, avisa, se les abrirá expediente disciplinario. La Cale Borroca provoca en el País Vasco y Navarra importantes desperfectos, en concreto durante una huelga estudiantil contra la Ley BERT y el decreto 3 más 2. En Navarra los radicales han atacado con piedras y palos la sede de la Policía Nacional y han sido detenidas cuatro personas. El Consejo de Administración de RTVE finalmente decidió no renovar el programa de Bertín Osborne al no poder igualar la pretensión de la productora de duplicar el presupuesto. Por su parte, el cantante ha recibido una oferta de Mediaset por valor de 225.000 euros por programa. En un comunicado, Televisión Española anuncia que rompe la relación comercial con la productora. Esto implica que no se emitirá el programa en el que sale Pedro J. Ramírez y su mujer, Agatha Ruy de la Prada. Y que dicen que podría ser el detonante de toda la crisis abierta al respecto, ya que se han emitido programas que se han grabado posteriormente a este programa. El otro día lo explicaba aquí en esta mesa Pedro J. Ramírez. Se grabó a mediados del mes de febrero, en el transcurso del programa, que en principio estaba centrado en Agatha Ruy de la Prada, Bertín Osborne entrevista a Pedro J. Ramírez en la biblioteca de su domicilio. Y ahí pues hablan de política, hablan de Rajoy, de Podemos, de Ciudadanos, de Albert Rivera. En fin, y él expresa sus opiniones. Y habla también de la salida del diario El Mundo. Bueno, pues ese programa no se va a ver de momento en Televisión Española seguro. Y no sabemos si se emitirá en la otra cadena en donde a partir de ahora empezará a trabajar Bertín Osborne. Mucho no sabemos que no lo vamos a ver. Pero bueno, ahí estará en los archivos de la productora o de RTVE si es que lo guarda o no lo ha destruido ya. En Crónica Internacional, pendientes de lo que va a suceder hoy en Bruselas, hoy es una jornada importante para saber qué es lo que sucede con la crisis de los refugiados y también con la vista puesta en Brasil. Allí se ha suspendido de forma cautela a Lula da Silva como ministro, pero no está todo claro. El Consejo Europeo trasladará a Turquía la posición de los 28 para enviar al país a todos los inmigrantes que llegan a Grecia, incluidos los refugiados sirios, después de que la medida fuese avalada por el Tribunal de la Unión Europea. En el acuerdo se incluye el compromiso a tratar individualmente cada petición de asilo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tass, se muestra optimista ante el preacuerdo alcanzado con Turquía. Solo si trabajamos juntos, de forma coordinada y mantenemos la calma, lograremos tener éxito. Soy cautelosamente optimista, pero, francamente hablando, más precavido que optimista. Y en Brasil, la justicia suspende cautelarmente el nombramiento de Lula da Silva como ministro solo unas horas después de que el expresidente tomase posesión entre abuchos y aplausos. El magistrado teme que el nombramiento de Lula sea un obstáculo para las investigaciones judiciales al ser aforado. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, son ya las 7 y 40 minutos de la mañana, las 6 y 40 en las Islas Canarias. Nos vamos al resumen de la prensa económica con la Caixa. Es la mañana, es radio. ¿Sientes que tu familia, tu hogar, tu coche están protegidos? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además, si los contratas antes del 16 de abril, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Promoción limitada a 40.000 unidades. CaixaBank, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, vamos a ver, los tipos de interés, hipotecas, en negativo, todos los que nos hemos comprado una casa y esperamos ese momento del año saber en qué se quedan los tipos de interés y cómo nos la van a revisar, bueno, estamos pendientes de esta cifra. ¿Qué podemos pensar y qué es lo que va a suceder con nosotros a partir de ahora? Bueno, pues que el Euribor esté en negativo se traducirá muy probablemente en una rebaja de la cuota, pero no creo que nos paguen por que el banco nos vaya a pagar a nosotros la cuota. Yo pensaba que iba a ir a mi sucursal y me iban a dar algo de dinerillo. No, la cosa no funciona así. De todas maneras, fíjate cómo es esta política de tipos bajos, bueno, bajos en el 0% e incluso en negativo, que alguno de los periódicos, por ejemplo, Cinco Días ya titula, es su principal titular, La banca sufre con Yellen porque ha retrasado la subida de tipos en Estados Unidos, castigando las cotizaciones en Europa y generando un efecto que también es lógico y es que si los bancos cada vez, bueno, tienen más liquidez para poder prestar, pero los tipos a los que prestan son cada vez más bajos, bajan también sus márgenes de beneficio y, bueno, pues tratan de capear el temporal como buenamente pueden. Es verdad que incentiva el consumo y eso les hace generar algo más de negocio, pero, insisto, los márgenes cada vez los tienen más bajos y después de la bajada del Euribor en lo que son préstamos hipotecarios, pues, insisto, los márgenes siguen bajando para los beneficios que pueden encontrar. De todas maneras, si queremos saber cómo funciona la política de tipos de interés, por qué tienen esos efectos generalmente tan a corto plazo en las cotizaciones en las bolsas internacionales, tenemos una pieza paradigmática hoy en Libre Mercado. Siete respuestas sobre los tipos de interés negativo. Toda la información, todas las dudas como la que tú planteabas, Rosana, las podemos resolver en esta pieza en Libre Mercado que podemos leer ya, también en la portada de Libertad Digital, y donde nos resuelven, bueno, pues, todas esas preguntas que alguna vez nos han surgido cuando vemos en los titulares. Baja los tipos de interés, ya están en negativo, el Euribor está en negativo. ¿Cómo funciona todo esto? Pues, acudimos a Libre Mercado y nos lo resuelven. ¿Sería, por ejemplo, se me ocurre un buen momento ahora para negociar con un banco una hipoteca de cara a la compra de una vivienda? Pues, es un momento muy bueno, efectivamente, es un momento en el que incluso para contratar hipotecas a tipo fijo y evitarnos sorpresas de cara al futuro, porque ahora está el Euribor en negativo, pero recordemos que ha estado al 3%, incluso por encima, y eso sí que en un futuro, si cogemos una variable con un interés más bajo ahora, nos puede penalizar en el futuro. Ahora mismo los bancos están accediendo a dar hipotecas a tipo fijo un poquito más alto del tipo de interés que nos ofrecen las variables, pero nos ofrecen esa garantía que de aquí al plazo que nos pongamos para pagar la vivienda, 10, 20, 30, 40 años, vamos a tener siempre esa cuota y no nos va a subir demasiado. Justo ayer estuve ojeando un poco cómo estaban las cosas, he visto que alguna entidad daba hipotecas ahora mismo a tipo fijo al 2% o incluso un poquito por encima del 2%, me parece que es un tipo de interés bastante razonable. En cualquiera, si tenemos la hipoteca, es buen momento de ir al banco y decir a ver, estoy pagando estos intereses, cómo lo podemos negociar, cómo podemos bajar este tipo de interés y los bancos, dado, como decía, a la liquidez que tienen encima de la mesa por estas políticas expansivas de liquidez del Banco Central Europeo, nos podrán ofrecer algún tipo de negociación. Están abiertos, ¿no?, al menos a la negociación. Bueno, más asuntos que hoy destacamos en la prensa económica, Luis. Bueno, pues en expansión la banca quiere que el Estado asuma más deuda catalana. Dirán, jolín, los bancos ahora quieren que el Estado asuma todavía más deuda. Y es que en El Economista, por ejemplo, podemos encontrar otra información sobre esto. Dice, Hacienda rescatará este año a 12 autonomías. Más que nunca, el Fondo de Liquidez Autonómico prestará más de 20.000 millones que computarán como deuda del Estado. Madrid y La Rioja se estrenan en esta lista. Continúan los incumplimientos por parte de las comunidades autónomas de los límites de déficit. Esto se traduce en más gasto, esto se traduce en mayores rescates por parte del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Recordemos el escándalo por esos 30.000 millones que se prestaron a Bankia. Estamos hablando de que este año solo a las comunidades autónomas habría que prestarles 20.000 millones por incremento de gasto, un gasto que han tenido por encima del que tendrían que haber efectuado. Entonces, bueno, pues Hacienda de momento se va a poner a rescatar a estas comunidades autónomas. Y mientras, como decíamos en expansión, la banca quiere que el Estado asuma más deuda catalana, claro, no es lo mismo que tengamos la garantía del FLA, que tengamos la garantía de eso que quiera ser Cataluña o que al final termine convirtiéndose en Cataluña. Luego lo seguiremos tratando a partir de las 8 y en la tertulia, por supuesto, esta cuestión que va a ser una de las primordiales y de las centrales del día. Muchas gracias, Luis. Hasta aquí la Prensa Económica. Nos vamos a los deportes. Sientes que tu familia...